Hola, pues vemos que está usted exhibiendo aquí una producción de panadería. ¿Nos podría contar, por favor, qué tipo de panes está usted haciendo y ofreciendo al público? Bueno, tenemos pan de tradición, que es el pan de nuez. Tenemos pan de nuez, pan de nata, pan de piñón. Es el que se lleva más de la gente. Bueno, los invitamos aquí a la Feria de Tulancingo. Y, pues, ahora sí, el pan de fiesta. Está muy rico. Es muy rico y, bueno, pues los invitamos. Bueno, ¿cómo se llama su negocio? Es Martita, pan de fiesta Martita. Bueno, esta producción es originaria de aquí, de Tulancingo. Así es. ¿Desde cuánto están viniendo ustedes a esta feria? Pues ya tenemos mucho tiempo. No sé si ubica aquí en el cartelón. Bueno, ¿y los precios en esta feria que están ofreciendo ustedes? Tenemos de varios precios. Tenemos de 80, tenemos de 100, tenemos de 120. El de piñón tenemos de 150. Ah, cuéntame, de esos sabores que me está comentando, ¿cuáles son? Tenemos de nuez, tenemos de nata y tenemos de piñón. Mire, este es de nata y este es de nuez. Ah, pues están grandes, ¿verdad? Así es. No son los tradicionales que conocemos. Así es. Van un poco más pequeño, ¿verdad? Este es de piñón. Ah, muy bien. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar? De aquí al 20 de agosto. ¿Alguien hace alguna invitación al público para que venga? Bueno, pues los invitamos aquí en la feria de Tulancingo. Y veremos a, bueno, que nos vengan a hacer el gasto. Es muy rico el pan de fiesta.